Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un Squad Builder, la verdad que bastante sorprendido Este Squad Builder, la verdad que muy sorprendido por el gran rendimiento que da A pesar de lo barato que es, porque es bastante barato a pesar de que tenga dos shifts Y me he enfrentado a unos equipazos bastante buenos Como por ejemplo equipos pues con Ronaldo de delantero y Messi, Man of the Match Le he conseguido ganar, Barclays brutales y les he conseguido ganar y demás Ya veréis en los goles como se ven los rivales y demás Y os recomiendo que os quedéis a ver los goles, por lo menos el del lateral izquierdo El de Willems, que es una auténtica sobrada contra el equipo de Ronaldo y Messi Su portero era la leyenda, Van der Sar Impresionante la verdad, el golazo que mete el lateral izquierdo Así que os recomiendo quedaros hasta los goles o pasar directamente a los goles, lo que queráis Y nada, vamos a empezar ya Vamos a tener en portero a Roberto Un portero pues para dar la compenetración No es ni de los mejores ni es malo Es un portero pues del montón Para lo parable hace algunas veces alguna cantada Pero bueno, no va nada mal la verdad Como todos los porteros este año Roberto en portería Lateral derecho tenemos a Leandro Salino Este lateral pues también estaba aquí para dar compenetración Además que es el mejor lateral derecho de esta liga griega Y bueno, la verdad que va bien en defensa y en ritmo Pero sí que es muy muy débil Y no tiene muy buen paso Aunque ponga 69, yo creo que tiene bastante menos Porque no me ha gustado como saca el balón jugado Luego tenemos al mejor central de esta liga también Un central muy pero que muy bueno Frenó a Cristiano Ronaldo en el partido en el que me enfrenté a él Increíble Felipe Santana con 80 de ritmo, 78 de defensa, 74 de físico Eso sí que es una mentira El 74 de físico de Santana es una auténtica y real mentira Mide casi 2 metros Corre 80, tiene 80 de ritmo que es brutal Y ya os digo que el físico podría tener 90 Y es creíble porque la verdad es que te mete cuerpo a Felipe Santana Y echa al suelo a cualquiera Cualquier jugador le tira al suelo a Felipe Santana Luego el central por la izquierda también para dar compenetración He puesto a Rekic que es un central plata No raro pero que es bastante bastante bueno 73 de ritmo, 72 de defensa, 76 de físico Que para ser plata está muy pero que muy bien Luego como os decía el lateral izquierdo Me ha encantado Jetro Williams La versión Up Un jugador que uso mucho Y la verdad que me encanta Es pequeñito pero tiene mucho mucho físico Tiene mucha fuerza, corre bastante 82 Pero lo que más me ha llamado la atención de este jugador Es su tiro Mirad que es la stat que menos tiene Que son los 61 Pero no le hagáis ni caso Ya veréis en los goles O sea un golazo que le mete a Van der Sar Desde casi Desde la zona izquierda Donde es casi Es muy difícil meter goles desde ahí Con cualquier jugador O sea quien sea Y se la saca Williams Con una potencia bruta La verdad que me ha encantado Williams La verdad que os lo recomiendo muchísimo Para lo barato que es el rendimiento Que da es espectacular Medio centro por la derecha Un jugador que no había probado hasta ahora Bueno si lo conocía Novoa Pero es un jugador que no había ni probado este año No sabía ni que estaba en la liga griega Me imaginaba que estaría pues en la En otra liga No me sonaba de que estuviera en la liga griega Pero bueno un jugador muy pero que muy bueno En temas defensivos En temas ofensivos No lo he usado mucho Porque le ha dado las instrucciones De quedarse atrás a defender Y en defensa es que lo corta todo Este Novoa Muy pero que muy bueno Es bastante alto Tiene bastante físico Muy buena defensa Buen pase La verdad que mirad las estadísticas Excepto el tiro Lo demás es bastante bastante bueno Y la verdad que va sobrado Este Novoa Va muy pero que muy bien En temas defensivos Es muy pero que muy bueno Y en temas ofensivos Tenemos al otro MC1 Que también va muy bien en defensa El señor Georgino Wignaldun Una bestia Corre 83 Tiene 73 de tiro El tiro yo creo que es bastante más Tiene muy pero que muy buen Pasa Ha dado muchas asistencias Muy buen regate El regate es una pasada Regatear con Wignaldun Cuatro de filigranos también Un jugador pero que muy Muy pero que muy bueno También para dar con penetración Al señor Depay MCO El señor Afelai Me ha encantado Es un IF Vale 24000 monedas Cosas así Muy bueno Muy bueno Afelai IF Tiene una visión de juego Que es Impresionante Ha dado Ya veréis en los goles Es el que más asistencias Ha dado de todo el equipo No he probado a tirar con él La verdad que no he tirado mucho Porque para tirar Ya usaba al señor Berg Que es el El héroe El mejor Del equipo Sin ninguna duda Pero Afelai Impresionante Los pases No falla ningún pase No sé por qué Tiene solo 80 de pase Porque parece mucho más Y además Su carta normal es extremo Y por eso he puesto al IF Porque el IF es MCO Y se la aprovecha muchísimo más aquí Ya que no es tan Tan excesivamente rápido Para ponerlo de extremo Ni tan fuerte Para ponerlo también de extremo Así que Tiene poco físico Pero tiene un regate espectacular Una velocidad muy pero que muy buena Y un pase también Impresionante La verdad que el pase de Afelai Os digo que es brutal Una visión de juego Impresionante El único jugador Que Que no me esperaba nada de él Pero que sí que me ha encantado Es este Mavrias Un jugador muy pero que muy bueno 82 de ritmo Que es lo único que destaca de él Pero va muy bien en defensa Aunque tenga 31 de defensa Es un jugador muy pero que muy alto Es altísimo este jugador Y me ha ido muy bien en defensa Tanto en defensa como en ataque También ha dado bastantes asistencias Y la verdad que se hace notar Por su altura Y su fuerza Este Mavrias La verdad Y el ritmo también Que no va nada mal No es el más rápido del juego Pero Sí que es rápido Este Mavrias Vamos con el extremo izquierdo Tenemos a Memphis Depay La versión app He puesto Depay Pero me gusta más a Kisna Podéis poner a Ricardo Kisna Que me gusta mucho más que Depay Aunque se aplata a Kisna Me gusta mucho más Pero bueno He puesto Depay Porque no lo había probado casi Esta versión app Al tener a Kisna Ya que le actualizaron a 5 de regate Pues no había probado casi esta versión app De Depay Es muy bueno Sí que corre muchísimo Y tiene mucho regate Pero lo que no me sigue Lo que me sigue sin gustar de Depay Es el tiro El tiro me parece de los peores del juego La verdad que no me toca sigoles con Depay Porque el tiro Siempre me las falla todas Depay La verdad que me parece De los peores tiros del juego Y por eso nunca me suele convencer mucho Depay Eso sí En velocidad En velocidad Pase Regate Sobre todo Físico La verdad que va muy bien Está muy equilibrado Pero el tiro no me gusta nada Y luego tenemos a la bestia Tenemos a la brutalidad del equipo Impresionante Uno de los mejores tiros del juego Sin ninguna duda Berg Tenemos a Marcus Berg Su versión segundo Y 12.000 monedas que me costó Está casi al descarte 75 de ritmo Yo os digo que es una mentira Tiene 85-86 Fácil Corre mucho Además es que es bastante, bastante alto Y por eso parece que corre bastante más 89 de tiro El tiro Ya os digo Uno de los mejores tiros del juego 89 De potencia De calidad De todos los lados Además tiene 4 de pierna mala Y podéis tirar con cualquier pierna Que va a ser gol O sea es impresionante Y lo veréis en los goles A potencia que tiene La definición Sobre todo la potencia Ha metido hasta una falta de potencia Por toda la escuadra Tenéis que verla también en los goles La verdad que brutal Este Marcus Berg Y nada más Espero que os haya gustado Os recomiendo muchísimo Que probéis sobre todo A Jethro Williams El lateral izquierdo A Perdón A Felay El MCO Y sobre todo a Berg Que es una burrada Así que nada Espero que os hagáis el equipo Si lo hacéis ya sabéis Que me podéis pasar capturas Como siempre por Twitter Un equipo que verdad Que es muy barato Para el rendimiento que ofrece Ya os digo Que es bastante competitivo Aunque no lo parezca Muy competitivo Y baratísimo Para el rendimiento que ofrece Es muy pero que muy barato Así que nada Yo lo dejo por aquí Ver los goles Porque merece la pena Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 My God, you're so perfect My God, you're so perfect